Hola, hola, muy buenas noches Juliaca, Perú, América y el mundo Gracias por estar con nosotros, aquí están, el escenario, el barco musical Los dulces, los dulces, los dulces rebeldes Y ahora, los hinchas de Miriam, los hinchas de Miriam, los hinchas de Miriam Cristal Alza la mano, 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 alza la mano Buenas noches Miriam Cristal Hola, hola, muy buenas noches ¿Y cómo están, mi linda gente de Juliaca? Reciban un saludo muy especial de tu amiga Miriam, Cristal Chicas, una bulla Aquí comienza la fiesta Con una garantía De H en reproducciones Uber Roque En nombre de los fuentes Vamos ahora Y todo el mundo saltando arriba Linda Saltando, saltando ¡Hey! ¡Hey! ¡Saltando ya ¡saltando! ¡hein! ¡sí, sí! Saltando, saltando ¡¡hey! ¡hey! ¡hey! ¡y el pasito, eh! ¡ leads Pasito pa adelante, pasito pa atrás! Pasito pa adelante, pasito pa atrás Y para atrás Tus lucas Dice no, eriste en mi corazón, con tu desprecio, con tu orgullo ¿Por qué me hiciste que nadie te querrá, como yo te quise, como yo te amé Me dices que soy un estorbo en tu camino, me dices que soy un estorbo en tu vida Chicas, no te preocupes, yo me iré, yo me iré, le gusté a ti Nunca más, nunca más, yo volveré Ahora me voy, lejos de ti, ojalá seas muy feliz Ya que conmigo, no fuiste feliz, mi amor, adiós Miriam Cristel, te pido de corazón, perdóname, perdóname Y las palmas, palmas arriba, y los brazos, brazos arriba Y las palmas, palmas arriba, con sabor Ahora sí lo cantamos, vente Dice no, eriste en mi corazón, con tu desprecio, con tu orgullo Eres así, sé que nadie te querrá, como yo te quise, como yo te amé Me dices que soy un estorbo en tu camino, me dices que soy un estorbo en tu vida No te preocupes, yo me iré, yo me iré, le gusté a ti Nunca más, nunca más, yo volveré Chicas, chicas, chicas solteras Me dices que soy un estorbo en tu camino, me dices que soy un estorbo en tu vida No te preocupes, yo me iré, yo me iré lejos de ti Nunca más, nunca más yo volveré Palmas arriba y los brazos arriba Palmas arriba y los brazos arriba Palmas arriba y los brazos arriba ¡Eso! ¡Vamos! ¡Los dulces! ¡Los dulces! ¡Los dulces! ¡Gracias! ¿Dónde está la gente? La ganchas más alegres Ramón, Roque Mi esposa ¡Gabina, Pasa! ¡Arriba las manitos, arriba los brazos! ¡Eso! ¡Mueve, mueve la cintura! Mueve, mueve la cadera Mueve, mueve la cintura ¿Cómo te gusta? ¿Cómo te gusta? Miriam Cristel ¿Dónde están los valores? Que levanten las manos arriba